Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Estamos en una hora con la historia. Estamos con don Pío Moa. Estamos aquí en radio ya. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos a vueltas con las muy históricas, seguimos a vueltas con la historia, seguimos a vueltas con la profanación del cuerpo de Franco. Y hoy, el programa de hoy, Galería de Antifranquistas, siguiendo el hilo conductor de los últimos programas. Sí, eso es. Bueno, hay que decir que estamos en un momento histórico muy importante. Lo de Cataluña y lo de la profanación de la tumba de Franco son aspectos cruciales. Que marcan, además, un nuevo periodo a partir de ahora. Es ya la demolición de la transición, el principio de demolición de la monarquía, que empezó ya con la ley de memoria histórica. Yo advertí muchas veces, Juan Carlos ha afirmado su ilegitimidad, porque la memoria histórica lo que pretende es ilegitimar el franquismo. Recordemos que en el referéndum de 1976, el franquismo se partió de la legitimidad del franquismo, de la ley a la ley. Y a estos les ha costado mucho, muchos años de falsificación de la memoria, etc. ¿Por qué se legitimó el franquismo en el 76? Pues porque la gente venía del franquismo, tenía una memoria clara de lo que había sido, de lo bien que se vivía entonces, ¿no? Y no quería retroceder, claro, a una cosa tan demencial como el Frente Popular o la propia República. Pero esta gente siguió con su idea, ¿no? Consiguió identificar antifranquismo y democracia, con lo cual ha utilizado la palabra democracia para demoler la democracia. Y esto es lo que básicamente ha ocurrido. Con la ley de memoria histórica, que insisto, firmó Juan Carlos, y que fue hecha una ley totalmente antidemocrática, hecha por un parlamento compuesto de gente muy corrupta, solo ese hecho ya demuestra su corrupción, que demostró también la corrupción de la universidad, porque una universidad que acepta la ley de memoria histórica es una universidad intelectualmente, moralmente y políticamente basura. Esto es. En estos años la universidad ha colaborado a la mentira sistemática sobre el franquismo, sobre texto de una democracia completamente irrisoria, que representa una democracia en el Frente Popular, que era un conglomerado de separatistas, de totalitarios, que además se asesinaron entre ellos a Mansalva. Esto es la inmensa farsa en que hemos caído, a la que ha colaborado el PP. Insisto, Aznar fue el que condenó el lanzamiento del 18 de julio, sin el cual ni España se habría reconstruido, ni España se habría convertido en una potencia importante, ni habría sido posible la democracia, ni la monarquía, que la trajo Franco. Hemos asistido también, estamos viendo cómo los príncipes de la Iglesia, los fariseos que gobiernan la Iglesia hoy, han colaborado en la profanación de los restos de aquel que los salvó del exterminio, y en favor de los que se consideran herederos de los exterminadores, porque el doctor y toda su pandilla, toda esta gente, se considera, se identifica con el Frente Popular, con aquellos que trataron de exterminar a la Iglesia, y jamás han expresado el menor sentimiento por ello. En el fondo, piensan que hay que seguir. Bueno, pues, esta es la situación, una parte de la situación especialmente grave, El traje de los restos de Franco es el fin de la transición, el fin del régimen, el comienzo del fin, o más que el comienzo, ya el comienzo fue la ley de memoria histórica, pero es un avance importante hacia ese fin. Otro aspecto del fin de esa época es lo que está ocurriendo en Cataluña. Lo que está ocurriendo en Cataluña, algunos se sorprenden de que el Marlaska o el doctor, que anden por ahí tranquilamente, mientras hay unos follenas allí tremendos, ¿no? No debían sorprenderse porque eso, con toda seguridad, está acordado entre el doctor y Torra. Es una de las dos pandillas. El doctor ha avisado ya a Torra de que le conviene apoyarle, porque si no, dice, puede venir lo que llaman la extrema derecha y aplicar la ley. Claro, y aplicar la ley. Y aplicar la ley. Entonces, seguramente han llegado al acuerdo de que van a darle barra libre durante unos días para que arme todo el follón posible, porque eso les viene bien también en otro sentido. Primero, les da repercusión internacional y le da una justificación al separatismo, porque dicen, oh, si hay tanta gente que está a favor del separatismo, ¿qué le vamos a hacer? Olvidando que hay mucha más gente que no está a favor del separatismo, claro. Porque esta gente siempre se ha identificado con los separatistas. Bueno, pues, toda la cuestión, y seguramente es un acuerdo entre ellos, otra parte del acuerdo es la sentencia esta, o sea, tenemos un tribunal supremo que es lo contrario de la justicia, es lo contrario de la ley, es la burla permanente de la ley, como ha demostrado en relación con la tumba de Franco y ahora con las sentencias sobre Cataluña. Es una sentencia hecha a propósito para aplacar a los separatistas y decir, bueno, tampoco va a ser tan grave, no vamos a aplicar la ley. Y en cualquier momento viene el indulto, porque además son unas penas que le permiten ya beneficios penitenciarios casi inmediatos, ¿no? Muy prudente. Bien, digamos que hay este acuerdo, esta especie de chanchullo entre unos y otros, porque los dos se necesitan. O sea, el doctor ha dependido de los separatistas y los separatistas a su vez dependen del doctor, porque si viene a la extrema derecha a cumplir la ley... Eso nos falta a todos. Bien. Hoy en el blog he expuesto un artículo, en mi blog, www.pio, que se titula Más España, Más Democracia, lo pueden encontrar de las dos maneras, pues he expuesto un artículo, o sea, cumplir y hacer cumplir la ley. Todos los políticos juran o prometen cumplir y hacer cumplir la ley. Y eso es precisamente lo que no han hecho años y años. Sobre todo, esto se ve, por ejemplo, en relación con la ETA. Como siempre se olvidan estas cosas, y es necesario recordarlas, la ETA enseguida recibió un trato de favor de los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Ese trato de favor consistía en declarar una salida política. Declarar una salida política a la ETA significaba considerar los asesinatos como actos políticos y a los presos de ETA como presos políticos. Esto no se decía abiertamente, pero queda clarísimamente implícito. Y, naturalmente, iba acompañado de negociaciones clandestinas e ilegales con la ETA. Negociaciones de igual a igual entre el gobierno y la banda de asesinos profesionales, que era la ETA. Estos contactos y estas negociaciones, como se recordará durante años, el gobierno las negaba, porque, claro, admitir que un gobierno negocia con unos asesinos de igual a igual es tremendo. Pero la propia ETA la sacaba a la luz, porque la ETA despreciaba mucho a esta gente. La idea que tenía la ETA es que estos políticos eran una porquería, eran gentuza que no merecía la pena y que solo entendían el lenguaje de los golpes. Lo cual, en gran parte, fue verdad. Bueno, esta política... Bueno, el PSOE, en un momento dado, también aplicó el terrorismo contra la ETA. Pero no contra la ETA, sino contra los elementos más reacios de la ETA. Porque la idea del terrorismo del gobierno era forzar a la ETA unas conversaciones un poco más fructíferas. Porque no había manera. La ETA conversaba y, a continuación, denunciaba las conversaciones, claro. Bueno, pues, esto es lo que había y es lo que demuestra la calidad ínfima, miserable, de los políticos que hemos tenido hasta hoy. Y que, además, ha ido a peor. Con Zapatero ha ido a peor y con el doctor ha ido a peor todavía. Efectivamente, pensábamos que con Zapatero habíamos visto casi todo y nos equivocamos. No, no, no. Llegó Rajoy, que es peor. Que fue peor. Rajoy aplicó las mismas políticas de Zapatero y, además, impidió o bloqueó cualquier resistencia o cambio a ellas. Y le pido una pregunta. Aquellos que dicen que hay que votar al Partido Popular para que no gane Sánchez... Bueno, eso es... ¿Qué mensaje les puede envuelgar? Mire, el Partido Popular y Sánchez son precisamente lo mismo. Lo han demostrado con Rajoy y lo han demostrado siempre. El mensaje que hay que decirle, no, lo que... Bueno, que se vaya Sánchez es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es que se cambien las políticas, que se aplique la ley, que venga algo nuevo. Porque del PP ya lo sabemos todo. O sea, el PP lo que quiere es fagocitar a Vox. Ha encontrado con que ha surgido por ahí un movimiento que está dando cauce a un descontento profundo de la sociedad. Están perdiendo votos, están perdiendo cargos, etc. Y entonces, pues, de repente se hacen los patriotas. Ahora se hacen los patriotas todos. Sí, sí. Todos hablan de España. Antes España era casi una palabra prohibida, ¿no? De la política, ¿no? Pero ahora todo el mundo habla de España. Eso se le debe a Vox. Entonces, ¿qué se puede responder brevemente a esos tontos del culo? Pues, perdón, con perdón. Pues se le puede responder que el PP, en su historia, a lo largo del tiempo, ha hecho la política del PSOE. Y eso es lo que debe cambiar. Que se vaya el doctor, pues, muy bien. Nadie puede estar en contra. Pero si se va a ir a costa de que se siga la misma política, pues, no. Esto lo estamos viendo, insisto, en Cataluña. Bueno, recuerdo que esa política de complicidad con la ETA, porque era auténtica complicidad, se debía, sobre todo, a la identificación de democracia y antifranquismo. ¿Quién más antifranquista que la ETA? Y, por lo tanto, más demócrata. La ETA les estaba abochornando constantemente. Ustedes dicen que son demócratas, pero han aceptado una democracia que viene del franquismo. Eso era el mensaje de la ETA, ¿no? Que no lo habían aceptado, pero eran demasiado débiles para combatirlo. Ahora sí, se consideran los bastante fuertes. Bueno, esto cambió en el último periodo de Aznar. Por la presión de mayor oreja y en contra de la opinión de la mayoría del partido, de los gerifaltes del partido, ¿no? Entonces, se decidió aplicar a la ley a la ETA. Se ilegalizó aún sus terminales políticas. Se persiguió de manera consecuente, de acuerdo con el Estado de Derecho, de acuerdo con la ley. Y, en poco tiempo, la ETA prácticamente se derrumbó. Perdió su capacidad de asesinar. Creo que llegó a uno al año o menos todavía, ¿no? Y, sobre todo, que es más importante todavía, perdió el respaldo popular. Porque el respaldo popular le venía de la sensación de que el gobierno no valía nada y que antes o después, pues, se saldrían con la suya los de la ETA. Y, de repente, cuando vieron que no, que la ETA no iba a ningún lado, pues, ese respaldo fue bajando con gran rapidez. Pero, ¿qué pasó? Ya sabemos lo que pasó. Vino Zapatero y rescató a la ETA. La rescató de la ruina y la convirtió en una potencia política que no cesa de atacar la unidad de España y la democracia. Esto es lo que hizo Zapatero. Un acto absolutamente criminal. Un acto absolutamente delictivo. Lo hizo, ha sido aceptado. El PP siguió, Rajoy, por supuesto, siguió la misma política. Y así estamos, así hemos llegado a lo que estamos viendo, ¿no? Un proceso de disgregación cada vez más peligroso. Bueno, pues, en Cataluña pasa lo mismo. ¿Por qué en Cataluña se ha llegado a esta situación? Pues, porque el mayor problema no estaba en Barcelona, estaba en Madrid. Los políticos de Madrid, los políticos del PP y del PSOE, han estado todo el tiempo, casi desde la transición, favoreciendo el separatismo, dándole dinero, dándole todo lo que pedía y más, porque, curiosamente, generalmente, les han dado, ya en el Estatuto de Autonomía Inicial con la OCDE, les dieron más de lo que pedían. Ellos mismos estaban asombrados. Y, bueno, han seguido y seguido y seguido, hasta, claro, llegar a la situación actual. Por eso, yo digo que el único remedio es aplicar la ley. Aplicar la ley, en relación con la ETA, tuvo efectos casi milagrosos. O sea, todo el mundo, cuando empezó a, cuando se declaró la ilegalidad de las terminales de la ETA, bueno, todos los expertos y tal, ¡Oh, esto es terrible! ¡Va a venir aquí casi una revolución! ¡El País Vasco se va a sublevar! No pasa nada de eso. Al contrario, todo lo contrario. Y aquí, en Cataluña, sería exactamente lo mismo. Esta gente dice, ¡Oh! Lo que va a pasar, lo que está pasando, es porque les ha dado barra libre primero Rajoy y ahora Sánchez. Por eso, cuando dicen que hay que echar a Sánchez, bueno, para que venga otro Rajoy, pues estamos apañados, ¿no? No es la solución, y más como se prevea, a lo mejor, incluso, Casado apoya a Sánchez, después del 10 de noviembre. No, no, si Casado puede apoyar cualquier cosa, igual que Rajoy. O sea, es un partido, a mí me asombra que haya gente que después de tantos años de experiencia... Y de engaños. ...piensa que nada, que el PP es una salida. Es una salida para destruir España, para otra cosa, ¿no? Y en lo que estábamos, la aplicación de la ley es la única garantía para que se acabe toda esta farsa en Cataluña. Porque básicamente es una farsa. Como dije al principio, lo que ocurre ahora es barra libre para los disturbios y para las protestas y tal, pero con el objeto de llegar a algo nuevo, que lo están diciendo ya, a una confederación. O sea, convertir a España en una confederación. Hay que decir que gracias al incumplimiento de la ley y de la Constitución, sistemático, años y años, los gobiernos de Madrid, claro, han vaciado de Estado a Cataluña, como a Vascongadas. Es más, esos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, siguen promocionando las mismas políticas, pues, en Galicia, en Valencia, en Baleares, etc. Las mismas políticas pro-separatistas, que necesitan años, claro, para imponerse, pero que están ya, ellos han creído que ya han conseguido lo esencial. Porque partían de una situación en que en España nadie se declaraba separatista. Todo lo más autonomista. Pero ahora ya van a por más. Bueno, pues, esta situación, esta idea de la confederación, es otra idea criminal, porque una confederación, pues, es un proceso unitario entre Estados independientes, que deciden unirse, más o menos, de una manera muy floja, ¿no? Pero cuando se trata de un Estado unitario, que se convierte en confederación, es un proceso de disgregación clarísimo. Y en eso están. Y eso puede llevar a la guerra civil. Yo insisto, en el blog lo he tratado, la guerra civil es improbable, desde luego, pero no imposible. Solo los, digamos, los expertos, estos frívolos y que no conocen la historia, pues, piensan que es imposible. No, no hay nada imposible. La historia se demuestra una y otra vez como las cosas menos esperadas ocurren. En Yugoslavia, poco antes de aquella guerra terrible que tuvieron... Era impensable. Pues, nadie lo pensaba. Yo he conocido a yugoslavos de unos y de otros, de bosnios, y estaban todos parecían hermanos. Y de repente... Sí, sí. Claro. Lo mismo, esto además lo favoreció la Unión Europea, no hay que olvidarlo. La Unión Europea ha estado favoreciendo hechos como lo de Yugoslavia, como lo de Siria, como lo de Irak y Libia, etc. O sea, eso no hay que olvidarlo tampoco, porque... Sí, tenemos una memoria muy frágil. Sí, muy frágil y además está todo confundido, porque los políticos se dedican a confundir sistemáticamente a la gente. Porque sus intereses no son los del pueblo. Bueno... Dicho lo cual... Dicho lo cual, creo que ha ocurrido algo nuevo en este panorama que se lleva pudriendo desde hace muchos años. Y eso nuevo que ha ocurrido es Vox, es un fenómeno nuevo. Y si Vox acierta a diferenciarse de los demás, a llevar su propia política, que es aplicar la ley en el caso de Cataluña y lo mismo en el caso de la exhumación de Franco, pues si consigue hacer eso, pues quedará como una auténtica alternativa. Si no lo consigue, terminará fagocitada como un PP bis. Eso es la alternativa que tiene y yo creo que deberían ser muy conscientes. En cuanto a la profanación de la tumba de Franco, hay que declarar que Franco debe volver al Valle de los Caídos y que toda esta política debe terminar de una vez, porque ha sido una cosa que se están haciendo a base de profanar no solo la tumba, sino profanar todas las leyes democráticas, de profanar el sentido de la independencia judicial, y bueno, profanar todo lo profanable. Luego aquí hay un papel importante que es en la jerarquía eclesiástica, que creo que es un papelón también, se ha dado un tiro en el pie, si no algo peor. Bueno, ojalá, ojalá se ha dado un tiro en el pie o en la cabeza, pero de momento ahí sigue, son cómplices de un hecho. O sea, moralmente es algo casi, o sea, que uno podría pensarlo, no podría pensarlo ni siquiera del PSOE, o sea, que cometieran una inmoralidad tan enorme, o sea, que al hombre que les ha salvado del exterminio, que se desentienden. Bueno, ahí va, esto lo hace Pancho I de la Pampa, que está en el Vaticano, y lo hacen los obispos que tenemos aquí, que son unos verdaderos fariseos. Lo hacen unos jueces que son absolutamente indignos, ¿no? O sea, están acabando con todo lo que parecía que podía ser un poco sólido y mantener las estructuras democráticas en España. Lo están destruyendo. Y esto siempre termina muy, muy mal, porque la ley es lo que permite que la gente, que en toda sociedad hay distintas tendencias, distintos movimientos, partidos y todo lo que quieras, si no hay una ley que armonice, en cierto modo, o equilibre estas diferencias, pues lo que hay es el choque. Y el choque puede terminar en guerra civil. Y cuando se destruye la ley, que es lo que está ocurriendo, y fue lo que ocurrió en la República y en el Frente Popular, fue la destrucción de la ley, pues el choque es inevitable. Y a eso nos quieren conducir estos delincuentes. Pues, don Pío, galería de antifranquistas. Nos vamos a meter de lleno en el tema que hoy nos ocupa y seguimos con este serial que estamos dedicando a la transición, al final de los últimos días del general FENCO. Lo seguiremos después, más adelante. Lo que hemos hecho es resumirlo, básicamente, ¿no? Bueno, es una cosa en la que generalmente no se repara, y es la... ¿quiénes son los antifranquistas? Los separatistas son antifranquistas. La ETA es antifranquista. El PSOE es antifranquista. El PP es antifranquista. Ciudadanos es antifranquista. O sea, solo exponer esta galería de personajes, uno dice, bueno, el franquismo no podía ser tan malo. Porque aquí los malos son esos, precisamente. Son esos. Todos ellos se sienten hermanados en su antifranquismo, que además lo presentan como la democracia. Bueno, pues vamos a ver, el otro día vimos ya todo el significado de la felicitación a Carrillo, que fue acompañado de otra profanación, o sea, la retirada de la estatua de Franco, para darle una especie de satisfacción especial a Carrillo, porque Carrillo había dicho que con qué gusto firmaría la ejecución de Franco. La pena de muerte a Franco. Bueno, ya que no ha podido eso, por lo menos que le retiraran eso en aquel momento. Bueno, esto es conocido, olvidado, o poco mencionado, pero debía mencionarse constantemente, lo del homenaje a Carrillo. Y está claro, además, que quienes homenajeaban a Carrillo sabían perfectamente lo que significaba históricamente el personaje. Ahora oímos algunos señalar que Carrillo, después de todo, predicó la reconciliación nacional, después del maquis, y una versión democrática del marxismo. Bueno, esto es falso por completo. O sea, cuando fracasó el maquis, Carrillo promovió lo que llamaba reconciliación nacional, que era la reconciliación de la sociedad española con los comunistas para aislar y atacar mejor a los que habían ganado la guerra. Esto era la reconciliación nacional de Carrillo, no nos olvidemos. Y luego, cuando llega la democracia, pues dicen que Carrillo se portó muy bien. Hombre, se portó muy bien porque no tenía otro remedio. Era un partido pequeño, y además estaba en riesgo de que lo excluyeran, que era lo que pretendía Fraga y otros. O sea, con el PSOE sí, pero con el Partido Comunista no. El Partido Comunista estaba prohibido, por ejemplo, en Alemania, en Alemania occidental. Bueno, pues, en esa situación, Carrillo dijo, aquí hay que aceptarlo todo. Y lo aceptó todo. Mientras que el PSOE decía una serie de barbaridades tremendas. Lo que pasa es que nadie se lo creía realmente. Bueno, pues, como dije ya, el único decente que hubo en aquel homenaje fue el propio Carrillo. Cuando dijo, no dijo qué democracia ni qué narices, pero dijo, yo soy comunista y siempre he sido comunista. Y ya está. Bueno, fue el más claro. Eso era el demócrata. Los otros eran los farsantes, en fin. Bueno, los enemigos de Franco ofrecieron otro excelente autorretrato cuando vino Sochenitzin. Ya hemos hablado de eso, pero vamos a repetir un poco, ¿no? Vino a España pocos meses después de fallecer Franco. Parece que ya había estado aquí anteriormente, ¿no? Bueno, el escritor ruso, que era testigo y sufridor de la barbarie soviética, pues lo expuso en televisión. Dice, sus progresistas llaman dictadura al régimen español. Hace diez días que yo viajo por España y me he quedado asombrado. ¿Saben ustedes lo que es una dictadura? Los españoles son absolutamente libres para residir en cualquier parte y trasladarse a cualquier lugar de España. Nosotros, los soviéticos, no podemos hacerlo en nuestro país. Estamos amarrados a nuestro lugar de residencia por la propisca, registro policial. Las autoridades deciden si tengo derecho a marcharme a tal o cual población. Los españoles pueden salir libremente al extranjero. En nuestro país estamos como encarcelados. Paseando por Madrid y otras ciudades, he podido ver en los kioscos los principales periódicos extranjeros. Me pareció increíble. Si en la Unión Soviética se vendiesen libremente periódicos extranjeros, se verían inmediatamente decenas y decenas de manos luchando por procurárselos. También he observado que en España uno puede utilizar libremente las fotocopiadoras. Ningún ciudadano de la Unión Soviética podría hacer una cosa así en nuestro país. En su país, dentro de ciertos límites, es cierto, se toleran las huelgas. En el nuestro, y en los 60 años de existencia del socialismo, jamás se autorizó una sola huelga. Los que participaron en los movimientos huelguísticos de los primeros años de poder soviético fueron acribillados por ráfagas de ametralladoras, pese a que sólo reclamaban mejores condiciones de trabajo. Si nosotros gozásemos de la libertad que ustedes disfrutan aquí, nos quedaríamos boquiabiertos. Y así una serie de cosas. Bueno, como se recordará, y hay que seguirlo recordando, estas declaraciones pues despertaron una reacción verdaderamente furibunda de los demócratas, de la Junta Democrática y de la Plataforma Democrática y de los intelectualorros que estaban al lado de ellos. Los periodistas marxistoides que ya abundaban pusieron el grito en el cielo. Eso era previsible. Pero fue más significativa la furia de los simples progresistas que nos declaraban comunistas, incluso criticaban al comunismo, pero cubrieron al autor ruso con una luz de insultos. Le llamaron hombrecillo, fanático, mentiroso, paranoico, bandido, espantajo, chorizo, multimillonario a costa de los sufrimientos de sus compatriotas y cosas por el estilo. Hubo uno que fue especialmente significativo y fue Juan Benet, un escritor embrollado. No, era de Madrid, creo. Sí. Era de Madrid. Me parece que era de Madrid. Sí, sí, Benet, no Bonet. Benet. Sí, sí, sí. Un escritor mediano, ¿no? Mediocre. Mediocre, normalito. Pero muy embrollado, no hay quien lo entienda, vamos. Bueno, este llegaría a ser un intelectual de bandera del país. Bueno, pues él escribió, y hay que recordarlo, yo creo firmemente, yo creo firmemente que mientras existan personas como Aleksandr Solzhenitsyn, los campos de concentración subsistirán y deberán subsistir. Tal vez deberían estar mejor guardados, a fin de que personas como Aleksandr Solzhenitsyn no puedan salir de ellos. Bueno, pues, el órgano de prensa en que escribía esto Benet se llamaba Cuadernos para el Diálogo. Era una revista democristiana y... o cristiano-marxista, o sea, era partidaria del diálogo con los marxistas, con los constructores del gulag, precisamente. Y esto viene del Vaticano II, ya lo tratamos en otra ocasión. El Vaticano II vació al franquismo de contenido ideológico y al mismo tiempo promovió toda clase de ataques al franquismo, ¿no? No se con... No simplemente se diferenció o se distanció del franquismo, sino que gran parte de la Iglesia apoya a los... a la ETA, apoya a otros terroristas, apoya a los separatistas y apoya a los comunistas, nada menos. A los mismos que habían intentado exterminarla. Eso es estremebundo, pero es lo que ha pasado. Lo que pasó. Sí. Así que no es de extrañar que cuando... o sea, cuando cayó el muro de Berlín, pues los diálogos se transfirieran a la ETA, como dijimos, y a rescatarla, etcétera. Bueno, pues al coro de desplantes y de injurias a Solzhenitsyn, bueno, se sumaron Cela, Jiménez de Parga y no sé cuántos intelectuales más de derecha. Sí. No se puede llamar a Cela de izquierda, precisamente. Bueno, una faceta de lo que habíamos llamado el antifranquismo zascandil, antifranquismo luchador y uno zascandil, pues lo expone la editora y escritora progresista Esther Tusquets en sus memorias que llama Confesiones de una vieja dama indigna. Esto es de una obra de... Sí. Bueno, dice así. En la Barcelona de los 60 todos éramos muy progres y liberales. El sexo era uno de los juguetes preferidos. Las llamadas perversiones un refinamiento exquisito. Y dice, un ilustre escultor brindaba a sus invitados el deleite de ver defecar a su bellísima compañera en cuclillas en mitad de la sala. ¡Qué romántico! ¡Qué deleite! Imagino que no sería sobre una alfombra persa o algo así. Vamos, no, eso... Pero eso es así, ¿eh? No, no, hay que citarles porque si no, no se entiende, ¿no? Dice, una ilustre hispanista por otra parte muy atractiva me tenía en su lista a ella pero yo que yo no le daba facilidades y se dirigió apresurada a Juan Benet que estaba... o sea, que le daba igual una cosa que otra, ¿no? Que estaba sentado en el bar tomándose tranquilamente un café y la llevó encantado a su habitación. Dice, mi hermano mantuvo charlas escandalosas y divertidas con Luis Berlanga, un tipo inteligente y encantador en torno a la posibilidad de hacer un libro sobre erotismo. Es curioso que Berlanga estuvo en la división azul y luego contaba unas historietas que no se las que había ni él y que casi la obligaban ahí. y el tío y el tío era un entusiasta de la falange y hizo todas las películas que hizo durante el franquismo y más. Es claro y nadie lo obligaba ni siquiera a la división azul a soltar aquellas historias aquellas parengas, ¿no? Muchos estaban en la división azul y no hicieron nada de eso. No era obligatorio. Y volvieron y se acabó. Pero él hizo proselitismo y luego a partir del 75 se nos vino un poco abajo. Dice Bueno, es curioso hasta qué punto izquierdismo y pornografía eso lo dice Esther Tusquets al ser ambos objeto de la represión franquista pues iban hermanados en la España de los 60 iban hermanados para ellos, claro. Y lo que llaman erotismo pues yo no sé se puede llamar erotismo a esa especie de guarrerías, ¿no? Bueno, muchos de nosotros asistíamos a un burdo espectáculo porno en una cutre taberna del puerto de Hamburgo o a un sofisticado striptease del Crazy Horse como si participáramos en un acto revolucionario. Era lo mismo era la misma sintonía. Era la revolución además eso no costaba nada, ¿no? Y poco faltaba para que al meterse en el coño la putita portuaria el último objeto que tenía a mano en una ocasión fueron las gafas de mi padre lo que a él le enfadó mucho y a nosotros nos provocó un ataque de risa desaforada o al desprenderse una de las mujeres más bellas del mundo de la última prenda de ropa nos pusiéramos en pie y entornáramos la internacional. Bueno, era un acto. La verdad es que esto pasó en verdad. Es decir, no es que se iba. Sí, sí, sí. Era la calidad humana y tal. Bueno, esto en la Unión Soviética los metían en el Gulag directamente. y algún psiquiátrico y algún psiquiátrico que se iba a acompañar también. Sí, o en algún psiquiátrico de aquellos policíacos. Sí, sí, para ver si... Porque alguna mente estaba tocada. Eso era el antifranquismo, el antifranquismo zascandil. Había otro de lucha que por lo menos se arriesgaba y bueno... Se sacrificaba y tal. Este sí, el antifranquismo zascandil. Me encanta ese calificativo. Bueno, pero claro que no todo eran risas. Y dice... Cuenta, por ejemplo, la propia Tusquets. Dice... Tras una larga sobremesa donde se habló mucho de sexo y todos nos mostramos partidarios del más absoluto libertinaje y de las más audaces experiencias, un ilustre pintor nos propuso a Nuria Serraíma de excelente familia y uno de los miembros más glamorosos del grupo y a mí... Glamorosos, encantadores. Y a mí... Subir los tres a mi dormitorio. Ambas nos levantamos y le seguimos sin vacilar. Aunque la idea había partido de él, se puso muy nervioso. No podía con las dos, termino por confesar. Nosotras estuvimos comprensivas y divinas. Yo me voy, quédate tú, nos insistimos la una a la otra como si nos cediésemos el último bocadillo de jabugo. Dice, me quedé yo, pero apenas habíamos empezado se oyeron voces en la sala. La esposa del pintor estaba en pleno ataque de nervios. La velada terminó sentados todos a su alrededor dándole cucharaditas de manzanilla y palmaditas en la espalda. Y explica Tusquets, hacer el amor libremente, sin barreras, todos con todos, podía ser magnífico de no haber existido de no haber existido una fuerza ancestral omnipresente, más poderosa que los eslóganes y las ideologías y las modas y los buenos deseos. Una fuerza animal que podía con todo y no sumía en las mayores contradicciones y en el ridículo más espantoso, los celos. El letraherido prustiano perseguía a su esposa con un cuchillo. La ilustre novelista mallorquina comparecía en la sala llena de invitados con las venas abiertas. Gabriel aseguraba no ser celoso, pero había un pequeño detalle sin importancia. Si su pareja se acostaba con otro, él quedaba impotente. Otro de nuestros grandes poetas temía que una noche mientras dormía su mujer le cortara el pene con unas tijeras. Y cuando Ramón Eugenio, el ex de Ana María Matute, fue abandonado por Matilde, una de las mozas que llevaba lista de los polvos echados cual si de trofeos se tratara, pues esa Matilde que se aparejó con uno de mis amigos más queridos, el escritor Andrés Bosch, amenazó con lanzarse al vacío desde el altillo del restaurante donde todos estábamos cenando. Era una galería de antifranquistas muy serios. Pero eso sigue ahora, más o menos sigue ahora. O sea, el doctor y compañía deben ser por el estilo. El doctor, el suegro del doctor han tenido, ya hemos hablado de eso, una casa de saunas homosexuales, que era una de las más importantes de Europa, por cierto. Y cuando esto lo mencionó un periódico, no sé si OK o el confidencial o alguno de estos, pues claro, fueron a preguntar al PSOE y dijeron sí, pero eso no tiene importancia porque eso fue abandonado ya antes de que se prometieran en Convegonia. Sí, como si no, pero no es así, no es así. O sea, el señor, aquel, abandonó el negocio años después de que estuvieran casados, años después. y se lo cedió o se lo vendió a un hermano suyo que a su vez tiene una red de prostíbulos de carretera y por ahí por España. Esto es lo que se ha explicado en Libertad Digital y en otros sitios. Pero aquí, o sea, esto en USA habría descalificado por completo al doctor, no solo por su doctorado, sino por esto, pero vamos a ver cómo podemos tener al mando en el país, dirigiendo el país a un individuo semejante. Sí, sí, sí. Pues a esto hemos llegado aquí. Y conociendo todas estas historias que nos cuenta Esther Tusquets, pues claro, es así, ¿no? Otro caso típico es el de Gil de Viezma, era un poeta homosexual muy celebrado por los progresistas que en su autobiografía se jacta más o menos de haber prostituido a menores y otras hazañas y escuchando la internacional. Este escribió un célebre poema calificando la historia de España como la más triste de todas las historias porque termina mal. Quizá no encontraba en la historia de España bastantes facilidades para la pederastia. No es que fuera propiamente pederasta, pero se aproximaba muchísimo. Se aproximaba mucho. Muchísimo. A saber, porque además esas cosas no se cuentan normalmente del todo. Se insinúan, ¿no? Bueno, en los años 70 muchos progresistas expresaron su aversión a Franco peregrinando a Biarris y a Perpiñán para ver cine pornográfico. Era un acto de libertad. Un acto de oposición. Un acto de lucha. De lucha contra el franquismo. O sea, en fin, no es difícil observar el nido de muchas tendencias que hoy extendidas en la sociedad desde el abortismo hasta las drogas que entonces circulaban también en esos círculos selectos, selectos a su modo y muy poco fuera de ellos. O sea, una de las cosas buenas del franquismo era la salud social y uno de sus índices era la escasa circulación de las drogas. Mientras que en el resto de Europa entre la juventud y no solo entre la juventud las drogas estaban muy de moda. Este César Alonso de los Ríos que fue comunista y redactor de la revista Triunfo, una revista muy comunistoide, pues escribió, eso en tiempos del franquismo, o sea, cuando dicen que no había libertad. Bueno, pues escribió en el ABC en 2001 un interesante artículo. Don Julián hoy, en referente a Juan Goitisolo, que era un apologista de Don Julián, el legendario traidor que trajo a los musulmanes a España, que es un TIC anti-español frecuente en la izquierda y los separatismos. Yo tengo un libro sobre la reconquista que recomiendo a quienes quieran enterarse un poco de esas cosas porque lo que han difundido todos estos progresistas durante todos estos años es que los buenos eran los islámicos, eran los cultos, los delicados, los, en fin, civilizados, mientras que los españoles eran los brutos, ¿no? Bueno, pues decía Alonso de los Ríos en ese artículo, dice, la negación del suelo patrio, de las tradiciones, de la moral convencional, incluida la heterosexualidad, quizá esta última nota fue la menos celebrada de Goitisolo, porque se tomó como un dato puramente personal, aun cuando la consigna de Goitisolo era bien clara, la revolución total, la traición total, el entreguismo total pasaba por la reconversión sexual. el tercer Alonso de los Ríos cambió mucho, ¿no?, como otros, muchos en sentido positivo, otros en cambio han cambiado a negativo, a peor, a la basura, ¿no? Bueno, un matiz, ¿cuánto queda? Quedan justamente 20 minutos. Ah, bien. Bueno, un matiz llamativo del antifranquismo es el peso de hijos de familias del propio régimen, que a menudo eran privilegiados, bueno, a menudo, ¿no?, solían ser privilegiados en aquella época, ¿no? Sin duda, los más relevantes son Cebrián y Anzón, o sea, Luis María Anzón y Juan Luis Cebrián, porque han tenido un enorme influjo sobre la opinión pública a través de los diarios El País y ABC, que han sido, durante muchos años, los principales, con diferencia, los grandes formadores de opinión pública aquí en España, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de ellos en otra sesión, pero, como en el caso de Carrillo, pues, creo que viene muy bien insistir. Cebrián era, fue muy beneficiado como hijo de un alto cargo de la falange, que fue director del órgano de prensa falangista, arriba, y llegó muy joven a subdirector del diario Pueblo, diario de los sindicatos oficiales, dirigido por Emilio Romero, falangista también, y después del diario Informaciones, durante mucho tiempo fue muy franquista. En 1974, Arias Navarro le nombró jefe de informativos de la televisión oficial, cargo de muy especial confianza, a Cebrián. O sea, Arias Navarro fue el sucesor de Carrillo Blanco, ya durante, viviendo franco, no hay que olvidarlo, también participó en cuadernos para el diálogo, del que ya hemos hablado, y luego dirigió la revista Gentleman, ya con el nombre significativo, nombre inglés, ¿no? Sí, sí, inglesajón. Concebida como progresista de clase alta, con pretensiones de refinamiento y modernidad intelectual, una revista en que había muchos anuncios de coches de lujo y cosas así, ¿no? Sí. Este era otro tipo de antifranquismo, ¿no? Desde el mismo título, el estilo reflejaba la veneración de su director por todo lo inglés. Esto pasa también con Luis María Anson, que ahora se dice Anson. Anson. Eso suena a inglés. Luis María Anson. Bueno, en Gentleman entrevistó larga y favorablemente a Fraga, y Fraga creyó haber dado con el hombre adecuado para dirigir el periódico El País, como estrado para su proyecto de reforma postfranquista. Alcanzada la dirección del periódico, Cebrián, que nunca se molestó en explicar sus cambios ideológicos y políticos, pues dio al periódico una orientación pro-PESOE, engañando a Fraga. Sí, está agaroso dinero, y verdad, para el país, la fundación del país. No, no, además, él lo consideraba su periódico, el periódico en el que se iba a desarrollar la política de reformas que él creía, que por cierto no incluían la Constitución, o sea, lo que quería era una reforma al estilo inglés, o sea, simplemente, en adelante los partidos, el PSOE y los demás, podrían presentarse legalmente a elecciones y ya está, y con eso, pues ya se entraría en una nueva situación. pero, Fraga era también contrario a la legalización del Partido Comunista. Pero, claro, ya digo, es curioso como mucha gente inteligente, porque indudablemente lo era, como era inteligente también este, el otro, el, ¿cómo se llama? El que le hizo la competencia, el que estaban en competencia, ya hemos hablado del... ¿A nivel periodístico? No, 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 político. Ah, bueno, Torcuato estaba... No, Torcuato estaba por un lado y por otra parte estaba el... Bueno, sea posible... Areilza. Areilza. José María de Areilza, sí, sí, efectivamente. José María de Areilza. Pues, a Fraga lo engañó vilmente Cebrián y a Areilza lo engañó vilmente Torcuato. Torcuato. Ya hemos dicho, a Torcuato. Mientras estaba en el gobierno de Arias, en el primer gobierno reformista, ya muerto Franco, pues Torcuato le decía a Areilza tú eres el que va el que va en fin, a encabezar la transformación, a encabezar la transición. Así que cuídate mucho de Fraga que es tu rival, pero el rey, el príncipe, el príncipe del rey, no sé si era ya rey, el rey confía en ti sobre todo. Sí. Y el otro, y cuenta Torcuato, se marcha lleno de gozo y le estaba tomando el pelo de una manera tremenda. Tenían claro que iba a ser suave. Sí, o sea, la vanidad de las personas es el peor enemigo porque hace que personas que puedan ser muy inteligentes caigan en las trampas más groseras. Bueno, pues luego está el juanista Anson que le llama, a don Juan le llama Juan III, como si hubiera llegado a reinar. Claro. Bueno, pues este ha sido un enemigo acérrimo de Cebrián. Es más, le acusaba, entre otras cosas, de filtrar a la policía, a la policía franquista, grabaciones de encuentros de comunistas españoles en el exterior desde su puesto directivo de televisión y, a cambio, recibía el epíteto de miembro del sindicato del crimen con que le obsequiaba el país. Es decir, el país obsequiaba a los periodistas que revelaban las corrupciones del PSOE, les llamaba el sindicato del crimen. Entre ellos Anson, claro. El PSOE no tenía corrupciones. Hablar de eso era un crimen. Esta es la política de Cebrián. Esta clase de gente hemos tenido ahí, ahí en los más altos cargos. Bueno, aún odiándose de esta manera, pues los dos son hermanos gemelos de carrera. Además, se han terminado en la Real Academia todos los dos juntos. Bueno, o sea, tanto Cebrián como Anson pues son muy anglómanos. Es más, ya como dije, este Anson ha quitado la tilde de su apellido para hacerlo más inglés. Según Ricardo La Cierva, lo hizo en honor al almirante Anson que se enriqueció pirateando contra España. Curiosamente, el almirante inglés Anson. Pero eso no importa aquí todos. La anglofilia o anglomanía de gran parte de la clase alta española es terrorífica. Si Cebrián llegó a inspirador de la izquierda de los 100 años de honradez, no sea el PSOE, pues Anson fue inspirador de la derecha ansiosa de remozarse denigrando a Franco. Cuando Preston sacó una biografía del caudillo, una biografía completamente inveraz, completamente falsa y además pintoresca, porque es contradictoria. Pues, en realidad, es una biografía que refleja mucho más a Preston que a Franco, indudablemente. Pues Anson la puso por las nubes y la promovió al máximo desde el ABC. Es increíble, la monarquía viene de Franco y este monárquico estaba promoviendo un libro que atacaba a Franco de una manera en fin, para qué vamos a hablar. Estos son los personajes. Hay que decir bueno, en el libro comento un pequeño percance, vamos a decir, un incidente en el libro Los mitos del franquismo en relación con Cebrián, pues, en un momento del Partido Comunista reconstituido, o sea, el del Grapo, pues deseaba, ansioso de máquinas modernas para su propaganda, pues desvalijó de varias de ellas la sede de Gentleman, que creo que había llamado, pasaba a llamarse Guadiana. Es una acción en la que participé, pues puesto de un tiempo y de un país. Martín Prieto, que era su director del país, después de romper con Cebrián, lo describiría en columnas mordaces y desternillantes como un señorito chulo y malcriado, explotador de méritos ajenos, aprovechando su ascendencia franquista. Esto, como Martín Prieto, Martín Prieto, no acertaba. Y era, claro, en aquel momento, había una transición, yo me acuerdo que, después de que me expulsaron del grafo, bastante después, pues yo escribí un artículo sobre lo que era el terrorismo, etcétera, y Martín Prieto me dijo, nada, eso te lo publicamos, como lo vamos a publicar, publicamos de todo en este momento, esto es muy libre y tal y cual. Y unos días después lo encuentro y me dice, lo siento, estaba ya en máquinas para salir, lo vio a Cebrián y dijo, nada. Este no se publica. Era un demócrata, un demócrata. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ya digo, hay que decir también que Anson siguió mucho a Cebrián, ¿no? O sea, Cebrián participó en el negocio de la prostitución mediante anuncios de ese género en su periódico y pronto le imitó a Anson. O sea, no sé si ahora siguen porque ya no leo la prensa, pero durante años y años los anuncios de prostitución eran parte de la prensa, Sí, Eso significa participar en el negocio de la prostitución, no significa otra cosa. Sí, luego sacan en grandes titulares contra la trata de Blanca y luego en las páginas centrales anuncian el negocio de prostitución. Eso pasa en varios medios. Sí, y eso lo empezó el país y siguió ABC y siguieron casi todos los demás, ¿no? Sí, el mundo, Bueno, pues ese ferreo antifranquismo de Cebrián y de Anson pues no les impidió a estos elementos del periodismo recibir premios y prosperar destacadamente en aquella terrible dictadura. Anson escribía en ABC y Blanco y Negro, que eran muy importantes entonces en el franquismo, y al igual que Cebrián, Anson obtuvo un cargo de gran confianza política. O sea, como decíamos, Cebrián fue director de informativos de la televisión franquista y Anson pues fue subdirector de la escuela oficial de periodismo donde el régimen trataba de formar a sus periodistas. Ocho minutos nos quedan dos minutos. Sí, el director era el falangista Emilio Romero, también director de Pueblo. Bueno, pues muerto Franco la oposición de Anson y Cebrián a él, al franquismo, se volvió muy audaz. O sea, uno y otro procuraron hacer de sus respectivos periódicos pues importantes focos intelectuales con resultados dudosos a juzgar por el tono general de la cultura española y una cultura cada vez menos original, una cultura de imitación quiero y no puedo de la anglosajona y en fin, los dos entraron simultáneamente en la Real Academia Española de 1996. Vidas ejemplares y paralelas estos dos personajes. Bueno, pues podríamos extendernos mucho más pero lo dicho basta para calibrar la solvencia de la identificación entre democracia y antifranquismo. Ese antifranquismo lo que ha hecho y sigue haciendo es pudrir la democracia, parasitarla y pudrirla. Por desgracia la oposición a Franco no aprendió nada de la guerra ni de la... Bueno, voy a decir otra cosa también particular. Yo personalmente no tengo nada con Transón que me permitió escribir en el ABC en una situación mía muy mala y bueno, eso me ayudó. Incluso lo que escribía era gran parte directamente contrario a la línea del ABC. O sea, personalmente no tengo nada contra él. Cuando digo esto hablo desde el punto de vista político general. Político general de sus contradicciones. Exactamente. Yo creo que eso se entiende que aquí a nivel personal no estamos hablando. Son cosas muy distintas. Hay que... Yo recuerdo también que cuando él era subdirector de la Escuela de Periodismo y yo estaba estudiando y era delegado en la escuela, pues yo estaba en el Partido Comunista, en el de Carrillo entonces, y le organizé junto con otros dos o tres le organizamos la primera huelga en la historia de la escuela que tuvo cierta repercusión mediática y mucho rollo. Y recuerdo cómo este ansón maniobraba para dividirnos con una caradura y una cosa. Siempre ha sido muy hábil en los despachos. Maniobrero y caradura. Sí, sí, en todo esto. Bueno, le he oído... Bueno, él... Cebrián lo pone verdísimo y a su vez él pone verdísimo al otro, ¿no? Bueno, él se cuenta, él escribe un antiguo que hablaba de la monarquía de todos pero no de la monarquía de Juan Carlos. Hablaba de la monarquía de Juan. Claro. De todos. Es decir, que eso se le ha olvidado. Que él... Fue un ataque directo a Juan Carlos. Sí, sí, sí. Si la monarquía ha llegado es por Franco, no por don Juan ni por Anzón. Es que se olvida muchas veces que él dice que le exilian a Chile cosa que es duroso. Y a China. Él va de corresponsal. Y va de corresponsal. O sea, la manera de falsificar las biografías es tremenda, ¿no? Y revela el poco respeto que se tiene en sí mismos. Claro. Pero claro, usted, ¿por qué miente? Porque eso pasó muchísimo, ¿no? Con escritores y todo que de repente habían sido siempre antifranquistas. Pero hombre, si usted tenía cargo, recibía premios, hacía de... Vamos, y ocupaba puestos importantes. Vamos. Bueno, por desgracia, la oposición a Franco no aprendió nada de la guerra ni de la paz. Se identifica con un frente popular de orientación totalitaria y, como hemos podido comprobar, pues heredaba de ellos los viejos odios y las constantes mentiras que decía Gregorio Marañón, el Himalaya de falsedades que decía Besteiro, pues esto es lo que estamos sufriendo constantemente. Desde la transición, la democracia ha sufrido muy serios ataques, terrorismo y complicidad con el terrorismo, separatismos explotando concesiones descabelladas del poder central, muerte de Montesquieu, como definió Alfonso Guerra, a sus propias asechanzas para politizar la justicia, cosa que estamos viendo ahora de manera muy grave. Eso va dando su independencia, claro. Oleadas de corrupción, demagogia económica y sindical, medios de masas al servicio de partidos pero pagados con dinero público o subvencionados, incumplimientos impunes de la ley, todos estos fenómenos tienen el sello del antifranquismo y hasta han intentado justificarse por esa supuesta virtud de ser antifranquistas. Obviamente, la postura condenatoria a Franco es en principio tan legítima como la contraria, pero en la práctica no solo el antifranquismo no trajo la democracia, que no trajo la democracia, por supuesto, sino que ha sido el mayor peligro para ella, una especie de corrupción intelectual de la que han manado muchas otras corrupciones y actitudes que recuerdan la política de, la política decía Azaña, política de amigachos e incompetentes sin ninguna idea alta, cosa que Azaña decía de los propios republicanos, hasta que han llevado al país a la depresión que hoy sufrimos. La democracia puede hundirse si no corrige sus numerosos defectos, y uno de ellos y de fondo es el antifranquismo. Si hubiéramos de resumir la cuestión, diríamos que la democracia en boca de los antifranquistas es un concepto vacío ajeno a la realidad y a los condicionantes históricos y que por ello sirve para cualquier cosa, desde la colaboración con el totalitarismo marxista a la dura crítica a una usa por poco democrática, también lo dicen, y desde luego para mentir de forma desaforada y crear leyes como la de memoria histórica o las leyes de género, que son por su naturaleza antijurídicas y antidemocráticas. Nos queda un minuto, lo mío. Pues bien, en este minuto quiero decir una cosa, como sabemos, estamos en la campaña de 300 por 10, no se puede decir que vaya muy bien, hemos conseguido como 30, o sea, la décima parte de los objetivos. Esto no, es decir, el programa ya se habría acabado hace bastante tiempo si no fuera porque de vez en cuando algunas personas a nivel particular pues apoyan más. Por ejemplo, tenemos varios que apoyan con 100 euros al mes, otros ponen 50 o 20 o lo que sea. Incluso hemos recibido recientemente una contribución de 1000 euros que nos ha permitido equilibrar la situación. Por eso insistimos en que 10 euros al mes no significan nada para casi nadie y en cambio para nosotros que haya 300 personas para nosotros y para ustedes porque supone que estamos cumpliendo una función en pro de la democracia y en pro de España. Así que quiero animar a nuestros oyentes a llegar a los 300. Pues vamos, estamos ya con ello. Dopeio, muchísimas gracias. La próxima semana continuamos aquí en una hora con la historia desmontando mitos. Exactamente. Muchas gracias y a todos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!